Y concluimos con esta buena y especial noticia que el zoológico de Brookfield tiene un nuevo inquilino, se trata de una cría de foca gris que nació el sábado pasado, vemos ahí en pantalla, qué linda. Sí, se llama Georgie, según cuidadores es ciega, por eso va a seguir bajo la atención de su madre, eso sí, parece que está creciendo muy rápido y subió cerca de 15 libras en tan solo una semana. Y le deseamos una suerte tremenda a Georgie, me encanta el nombre.